¡Hola! Ya estás en Colmore Online, ahora vamos a iniciar sesión en la plataforma. Para iniciar sesión puedes seleccionar cualquiera de estos navegadores. Hoy ocuparemos Mozilla Firefox, ya que es un navegador seguro y consume pocos recursos. Hago doble clic izquierdo sobre el icono. Una vez dentro del navegador, en la parte superior que es la barra de direcciones, colocaremos el nombre de la plataforma, colmoreonline.com. Una vez que lo coloco, vemos que me aparece un recuadro donde me solicita usuario y contraseña, el cual te debió de haber llegado a tu correo electrónico. De no ser así, contacta al área de sistemas para verificar tus datos. Una vez colocados los datos, damos clic en el botón ingresar y listo, he ingresado a la plataforma. Como pueden ver, aquí aparece una leyenda que nos pregunta si queremos guardar los datos de acceso. Si tenemos la certeza que nadie va a entrar a nuestra computadora, lo ponemos guardar. Yo les recomiendo que no lo hagan. Haré clic en no guardar. Como se darán cuenta, contamos con una conexión segura, ya que tenemos un certificado SCN. En Colmore Online, aprendemos juntos. Colegio Morelos de Cuernavaca. 50 años creando experiencias de vida.